Un estudiante de sexto grado del Colegio José Eugenio Martínez de Valledupar fue agredido por otro alumno de 14 años en el rostro. Según lo manifestado por la tía del niño Marta Machuca, el menor de 12 años le había pedido permiso a su maestra para dirigirse con otra docente para hacerle un reclamo de una nota. Cuando iba por el pasillo, el otro estudiante lo atacó de la nada y lo tiró al piso propinándole dos golpes en el pómulo izquierdo, indicó la tía. En el relato, añadió que los dos menores no se conocen y no existe ningún tipo de rivalidad, por lo que la situación se le hace extraña. Mi sobrino cursa sexto uno y el otro niño de 14 años está en el mismo grado pero en otro salón diferente. Mi sobrino manifiesta no conocerlo. El menor de 12 años fue trasladado a la clínica Laura Daniela de Valledupar en donde fue suturado de cinco puntos. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. 9A-69 9A-69. 9A-89. Gracias por ver el video.